Bukele es imparable, al igual que los avances en diferentes aspectos dentro de El Salvador, y ahora con la nación en su mejor momento desde hace décadas. El líder salvadoreño ha declarado que los ciudadanos jóvenes de la nación, al igual que las próximas generaciones, gozan de igualdad de oportunidades. No obstante, como un maestro, Bukele se ha tomado el tiempo de explicar el significado de esta frase, dando a entender que el brillante futuro del que podrían disfrutar los estudiantes salvadoreños depende únicamente del esfuerzo que éstos estén dispuestos a realizar ahora que tienen todos los recursos a su favor. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El mandatario salvadoreño Nayib Bukele manifestó un mensaje a la nación asegurando que actualmente la nación contaba con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Sin embargo, esto no aseguraba resultados iguales, por lo que explicó que dependía al 100% de la voluntad del pueblo salvadoreño para salir adelante. Bukele aseguró que él se había encargado de limpiar las calles de cualquier rastro de delincuencia, asegurando que si en algún momento la criminalidad volvía a asomarse, sería inmediatamente neutralizada. Pero que de momento ya no hay pandillas que impedían que pudiesen transitar libremente o que llevasen a los jóvenes por el mal camino. Asimismo, también hizo presente el desarrollo radical que había emprendido la educación luego de los aportes del líder salvadoreño, por medio de libros de contexto actualizados, nuevos equipos de cómputo, internet y constantes capacitaciones y pruebas de rendimiento para docentes y catedráticos. De esta manera, Bukele le planteaba al pueblo salvadoreño que por medio de la educación ofrecía en bandeja de plata un futuro prometedor a los jóvenes, mentes de la nación, recordándoles que dependía únicamente del esfuerzo de cada individuo, por lo que esta oportunidad es única en toda Latinoamérica y debía ser aprovechada. De inmediato, cientos de seguidores y militantes a favor de Bukele, tras escucharlo se manifestaron a través de las redes sociales, agradeciendo al presidente salvadoreño, retratándolo como un padre y refiriéndose a las acciones realizadas por él como un beneficio hacia toda la nación. A través de este comunicado, también expuso diferentes programas gubernamentales impulsados por el Ministerio de Educación que se integrarán a un plan de reforma educativa denominado Mi Nueva Escuela, que entre otros objetivos tiene previsto reconstruir y equipar en cinco años 5.150 escuelas en todo El Salvador con financiamiento propio e internacional. El plan del gobierno de Bukele también incluye mejoras en otros aspectos como infraestructura, cambio curricular, atención en salud y nutrición para niños y adolescentes atendidos en la red pública de escuelas, todo verificado y monitoreado constantemente por el presidente en persona. El mandatario destacó que quiere llevar la inclusión a un nuevo nivel, por lo que buscará también agregar un modelo incluyente que mejorará la atención a los alumnos con todo tipo de discapacidades para quienes el gobierno suministrará insumos didácticos auditivos, sensoriales y con el sistema braille. A pesar que la oposición del gobierno de Bukele gasta todo su tiempo y recursos por desacreditar al presidente salvadoreño, es en vano ya que incluso otras naciones, además de felicitarlo, han propuesto aplicar el mismo método en el aspecto de busca y captura de criminales o miembros de pandillas. El político peruano y candidato a la alcaldía en Lima, Rafael López Aliaga, reveló que parte de su proyecto para combatir la delincuencia en la capital peruana y expresó que sus principales propuestas forman parte de lo que él denominó como el Plan Bukele para, según señaló, erradicar los actos delictivos que atormentan a los limeños. López Aliaga especificó que esto incluye la implementación de comisarías mayores, promover planes para agilizar los procesos judiciales contra delincuentes detenidos, con presencia 24 horas al día del personal judicial y fiscal, agregando que los ideales de Bukele habían hecho milagros en El Salvador, por lo que quería imitar su fórmula en El Perú. Gobiernos como el de Venezuela también apoyan las sanciones a favor de la seguridad en El Salvador, ya que el propio presidente, Nicolás Maduro, asegura que la lucha de Bukele contra de las pandillas quebró finalmente el círculo vicioso que las pandillas y bandas criminales tenían para subsistir. Bukele agradeció a sus aliados políticos y homólogos por sus palabras de apoyo y explicó, aunque se había desarmado el imperio de las pandillas, las razones de fomentar el desarrollo de estas aún persisten, por lo cual, por medio de las medidas que está tomando en las escuelas, se va a combatir cualquier influencia criminal. Según el mandatario salvadoreño, de esta manera, se evitará que la juventud caiga en esas bandas y, de acuerdo con las propias palabras del mandatario, evitar que se conviertan en monstruos como el pandillero que fue detenido recientemente por herir con un machete a una persona inocente. La intolerancia frente a este tipo de personas es inquebrantable para Bukele, quien agregó que, frente a este tipo de casos, a estos criminales no se les podría tratar como personas buenas, asegurando que sus acciones los habían llevado a perder su humanidad y que había que tratarlos como los monstruos en los que se habían convertido. Asimismo, Bukele advirtió que, en este caso, la detención no significa que no se entienda que él se convirtió en ese monstruo porque lo abandonó el gobierno y el Estado durante los años 90, cuando aún no era un criminal, pero que no se podía arriesgar al resto de la sociedad por una manzana que se echó a perder. Los logros de Bukele lo han puesto en el ojo internacional, ya que ha captado la atención mundial por su gestión al frente del país centroamericano. E incluso, en su cuarto año de mandato, se mantiene incrementando factores a su favor, mientras son cada vez más ciudadanos salvadoreños quienes deciden apostar por él. Recientemente, se han hecho públicos los reportes por parte del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gaviria, revelando que la popularidad de Bukele ha llegado hasta el 90%, una cifra sin precedentes y difícil de lograr en una sociedad escéptica por naturaleza frente a los líderes políticos. Sin embargo, de acuerdo con políticos y analistas, los logros de Bukele no son una casualidad, sino más bien el resultado de ser un líder que se enfoca por sobre todo en escuchar y comprender a su pueblo al igual que sus necesidades, por lo que concluyó que va a llevar a El Salvador a sus mejores días. Y fue así como concluyó que para desarrollar el país al máximo, era necesario centrar su atención en tres aspectos, los cuales eran la inseguridad, la educación y la moneda local. Por lo cual, puso mano dura contra las pandillas, mostró resultados tangibles a los problemas de educación y la apuesta por la famosa moneda digital del Bitcoin. Este trío de logros son lo que ha catapultado y proyectado la imagen internacional del presidente salvadoreño que le dio un vuelco a la política de su país, con resultados que saltan a la vista y que son imposibles de negar. Pero la oposición y canales como la CNN siempre van a soltar su veneno con tal de pretender ensuciar la victoria de Bukele. Durante buen tiempo, la legalidad de si se podrá o no realizar una reelección presidencial inmediata, ya que, por un lado, la constitución de El Salvador, que data de 1983, lo prohíbe en sus artículos 88, 152 y 154. Pero ahora, un fallo de la nueva sala de lo constitucional habilita al presidente salvadoreño Nayib Bukele a postularse nuevamente como candidato presidencial. Esa decisión trajo consigo varios cambios en la política del país centroamericano, entre ellos que la nueva sala de lo constitucional abrió el camino para la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele, en caso de que los salvadoreños lo eligieran nuevamente como presidente, lo cual ya es casi un hecho de acuerdo con analistas internacionales y locales. Incluso, comparando con cualquier otra nación americana, ninguna está cerca, ni por asumo, de tener el mismo número de seguidores que, en muchos casos, ven a Bukele como su eminencia, cifra que continúa elevándose con el pasar de los días, asegurando cinco años más con Bukele al mando. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande